Y la administración Trump presentó una demanda para frenar la salida a la venta del libro del ex asesor de seguridad nacional John Bolton. El gobierno argumenta que la publicación contiene información clasificada de seguridad nacional. La editorial Simon & Schuster dice que el libro que iba a ser lanzado la semana pasada ofrece una mirada interior de la Casa Blanca durante el tiempo de Bolton como funcionario. El presidente despidió a Bolton en septiembre pasado. ¡Gracias!